Pocas opciones le quedan al emérito entre la incertidumbre y la falta de arrepentimiento, solitario, acalorado y con su credibilidad y buen nombre por los suelos. Este es el retrato actual del rey Juan Carlos ahora residenciado en Abu Dhabi, confinado a una isla tan lujosa como solitaria en esta inclemente época del año por sus altas temperaturas y que dista muchísimo de sus días como monarca, más allá de aquellos joviales años como príncipe de Asturias. Con nostalgia, recordará, en el refugio que supone su jaula de oro en el Emirato, aquellos momentos familiares de los que hay cantidades impresionantes de material fotográfico y que hoy destacan como un inequívoco de que los mejores días del emérito nunca más volverán ni se replicarán. ¿O es que hay forma alguna de que el rey Felipe siga sus pasos y se deje ver, por ejemplo, al borde de un trampolín con un bañador rojo puesto? Esta es la imagen que rescata L.O.C. en una de sus más recientes ediciones. La captura que data de los años 70, muestra al rey Juan Carlos en una de las piscinas de la zarzuela a punto de darse un chapuzón, parado en el borde del trampolín, ligeramente bronceado, con una cadena de oro en el cuello y mirando hacia un lado como si hablara con alguien fuera de encuadre. Imágenes como estas y otras escenas familiares fueron las que Casa Real hizo públicas en aquellos años para que los españoles comenzaran a encariñarse con el joven heredero de Franco, el príncipe de Asturias. Nadie podría creer que hoy, por hoy, este sería su eterno presente, aislado a 7.000 kilómetros de Madrid y renegado en su país con un prontuario de descalabros financieros reprochables y sin intenciones de redim... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!